Música Estamos evaluando el nuevo Nissan March El March es un hatchback de segmento B que se ubica por debajo del TIDA dentro de la gama Nissan Utiliza la plataforma B del grupo Renault Nissan utilizada por ejemplo también por el sedán Versa que veremos a fin de año El March, como decía, se ubica en un segmento B y mide 3,78 m de largo, 1,60 m de ancho, 1,50 m de alto y tiene una distancia entre ejes de 2,40 m Su baúl de 227 litros no será uno de los más amplios de su segmento pero cumple bien con las demandas de una pareja joven o de un soltero que utilice por primera vez un vehículo El motor es un 1.6 y 16 válvulas de 106 caballos de potencia Está acoplado a una caja manual de 5 velocidades o automática de 4 Cabe destacar que el Nissan March llega en 3 versiones de equipamiento denominadas Standard, Full y Extra Full como la evaluada hoy Esa versión, la Extra Full, ofrece bloqueo centralizado con sistema de activación en rodaje inmovilizador de motor, radio MFM con CD y conexión auxiliar además de MP3 y 4 parlantes, alarma, volante regulable en altura bloqueo con comando a distancia, dirección asistida eléctricamente espejos eléctricos, doble airbag y llanta aleación de 15 pulgadas Luego hay una versión idéntica a la que están viendo en el video pero con caja automática de 4 marchas Toda la gama Nissan March tiene 3 años de 100.000 km de garantía y los precios van desde los 16.600 dólares hasta los 20.850 de la versión con caja automática La evaluada hoy cuesta 19.600 La evaluada hoy cuesta 19.600 dólares hasta los 20.000 dólares La evaluada hoy cuesta 19.600 dólares hasta los 20.000 dólares La evaluada hoy cuesta 19.600 dólares hasta los 20.000 dólares La evaluada hoy cuesta 19.600 dólares La evaluada hoy cuesta 19.600 dólares La evaluada hoy cuesta 19.600 dólares